¡Ja, ja, ja! Megan Markle y Lady Kitty Spencer lo apuestan todo por los estampados florales. Después de su corta luna de miel parece ser que los duques de sus ex tienen la agenda ocupada, pues este fin de semana fueron vistos asistiendo a la boda de la prima del príncipe Harry, Celian Corcuodale, de parte de la familia de su madre, la princesa Diana. Celia se casó con George Wodowse en una pequeña iglesia en Lincolnshire, Inglaterra. Claro, que los novios fueron el centro de atención, sin embargo, la que verdaderamente se robó el spotlicht fue Megan Markle. En esta ocasión, eligió un vestido con estampados florales de color blanco y azul de la casa Oscar de la Renta. Para acompañar el look llevaba una clutch blanca y unos tacones de acuazurra. A pesar de que el print fue el ganador, muchos comentaron que dicha prenda se le veía grande al igual que en su boda. Es importante decir que el modelo se vende actualmente en 3,922 libras. Otra que también apostó por estampados florales fue Lady Kitty Spencer quien portaba un modelo de Dolce & Gabbana de color rojo y blanco, ceñido a la cintura con un cinturón que combinaba perfectamente con unos tacones rojos oscuros. ¿Quién se veía mejor? La verdad es que los dos looks nos encantan, pero sin duda el estampado de flores fue el ganador. La sobrina de Lady Di, ¿opacó a Megan Markle? Coincidió en un casamiento royal con la duquesa de Sussex. Durante la boda de Celia Nkorkuodale, la sobrina de Lady Di, todas las miradas se posaron sobre la flamante esposa del príncipe Harry. Pero hubo una invitada de lujo que no pasó desapercibida. Kitty Spencer, una joven royal que entiende a la perfección el protocolo, habría opacado a la mismísima Megan Markle. La sobrina de Lady Di, quien es modelo y toda una influencer, fue el centro de atención en la boda de su prima. Con un vestido de Dolce & Gabbana, supo jugar con el protocolo a su favor. Estampas florales en un vaporoso vestido por debajo de la rodilla y cuello victoriano fue el diseño elegido por Kitty. Además, el tocado es un auténtico diseño británico. En un bordo con detalles florales le dio mucha personalidad a su atuendo. Los zapatos, en el mismo tono, quedaban a la perfección con el vestido. Por otro lado, el detalle del cinturón blanco en contraste y los sobrios accesorios, como los aros y la pulsera, cerraron el outfit ideal de invitada a un casamiento real. En comparación, Megan llevó un diseño de Oscar de la renta, en un estampado muy prittis, con volados y escote en forma de V. Celia se casó con George Wodows en una pequeña iglesia en Lincoln City, Inglaterra. Claro, que los novios fueron el centro de atención, sin embargo, la que verdaderamente se robó el spotlicht fue Megan Markle. En esta ocasión, eligió un vestido con estampados florales de color blanco y azul de la casa Oscar de la Renta. Para acompañar el look llevaba una clutch blanca y unos tacones de acuazurra. A pesar de que el print fue el ganador, muchos comentaron que dicha prenda se le veía grande al igual que en su boda. Es importante decir que el modelo se vende actualmente en 3,922 libras. Otra que también apostó por estampados florales fue Lady Kitty Spencer quien portaba un modelo de Dolce & Gabbana de color rojo y blanco, ceñido a la cintura con un cinturón que combinaba perfectamente con unos tacones rojos oscuros. ¿Quién se veía mejor? La verdad es que los dos looks nos encantan, pero sin duda el estampado de flores fue el ganador. La sobrina de Lady Di, opacó a Megan Markle? Coincidió en un casamiento royal con la duquesa de sus ex. Durante la boda de Celia Nkorkuodale, la sobrina de Lady Di, todas las miradas se posaron sobre la flamante esposa del príncipe Harry. Pero hubo una invitada de lujo que no pasó desapercibida. Kitty Spencer, una joven royal que entiende a la perfección el protocolo, habría opacado a la mismísima Megan Markle. La sobrina de Lady Di, quien es modelo y toda una influencer, fue el centro de atención en la boda de su prima. Con un vestido de dolce. Meghan Markle y Lady Kitty Spencer lo apuestan todo por los estampados florales. Después de su corta luna de miel parece ser que los duques de su sex tienen la agenda ocupada, pues este fin de semana fueron vistos asistiendo a la boda de la prima del príncipe Harry, Celian Corcuodale, de parte de la familia de su madre, la princesa Diana. ¡Gracias!